La Cámara Nacional de Comercio Canaco Servitur en Puerto Vallarta está convocando a la reunión informativa acerca del programa Empresarias de Alto Impacto que impulsa la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres en el Estado. Dicho programa va dirigido a mujeres empresarias y empresas con el fin de incorporar la perspectiva de género y proteger el empleo de las mujeres. Al respecto habla María Fernanda Arreola Bracamontes, presidenta de la Canaco Servitur en Puerto Vallarta. La convocatoria de empresarias de alto impacto ya está aquí en Puerto Vallarta y la vamos a tener en oficinas este viernes a la una de la tarde. Por favor, por favor, reserven su espacio porque hay espacios limitados al 322-244545 de Cámara de Comercio. El programa cuenta con una sola modalidad de apoyo consistente en recurso económico con tres variantes de inversión, mismos que serán explicados en la reunión informativa. Te van a explicar las vertientes de este súper, súper programa que es por parte de la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres y hay un fondo de 70 millones de pesos para tu negocio entre 8 mil y 200 mil pesos a fondo perdido. El objetivo general del programa es el de disminuir la brecha de género en la participación laboral de las mujeres para fortalecer a las propietarias de micro y pequeñas empresas en el Estado de Jalisco mediante entrega de apoyos económicos. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.